Es una pregunta religiosa. ¿Ponés las manos en el fuego por Mauricio? Sí. Sí. Sí, lo conozco hace muchos años. Trabajamos juntos. La verdad que Mauricio tenía mucho más para perder que para ganar, metiéndose en política. Tenía su vida resuelta. Veo el esfuerzo personal que le ha puesto el último año. Mucha gente lo ve y me dice, lo veo cansado. ¿Ponés las manos en el fuego por Mauricio? Sí. Sí.